Argentina avanza. Educación, una hora más de clase en Buenos Aires. El Ministerio de Educación y el Gobierno Provincial acordaron sumar una hora de clase diaria. Más del 60% de las escuelas del país han incorporado más horas de clase. Ya son 17 las provincias que adhirieron a la iniciativa. Seguridad Social, jubilaciones para viñateros. La directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta, entregó jubilaciones a viñateros mendocinos. Además, inauguró una oficina en la localidad de Maipú con una inversión de 3 millones de pesos. Desde 2020 se abrieron 49 delegaciones en todo el país. Vivienda, entrega de casas en Tucumán. El Gobierno Nacional otorgó 200 nuevas viviendas a familias de la localidad de San Andrés. La inversión del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat superó los 264 millones de pesos. Argentina avanza.